¿Qué es la defensa de los arqueros? Nosotros quizá tuvimos la mayor cantidad de ocasiones de gol, pero bueno, por una cosa o por otra no se pudo entrar y el resultado es justo. Sí, en los primeros partidos los hicimos los goles y no generando tanto. Ahora estamos generando más, pero bueno, el rival también juega, hay que saber eso, hay que saber que hay un equipo enfrente que quiere que nosotros no logremos lo que buscamos. Así que, como te dije, creo que es lo justo porque no pudimos hacer los goles y porque ellos tampoco. Va a ser más o menos lo mismo en el sentido de que va a ser un rival duro, que va a querer ganarnos, van a tener y querer aprovechar la localía. Nosotros ya sabemos robar puntos afuera, ya hemos logrado ganar, así que vamos a intentar hacer lo mismo.